Tiene la palabra el diputado Héctor Toti Flores. Gracias señor Presidente. A pesar de que no coincidimos con la magnitud de esta situación que estamos viviendo, hemos decidido acompañar el tratamiento del proyecto porque nos parece que es necesario acompañar a la gente que está sufriendo fundamentalmente luego de las crisis cambiarias del año pasado y que se ha profundizado con la crisis post-paz. Por lo tanto, nos parece que es necesario también clarificar cuál es nuestra postura con relación a esto. Tenemos que desandar un camino desde el 2015 donde decían que el gobierno de Cambiemos, que la gestión de Cambiemos venía a sacar todos los programas sociales porque solamente gobernaban para los ricos. Sin embargo, tenemos que decir que este gobierno ha sido quien ha incrementado la asignación por hijo y que llegan a casi 9 millones de personas, incrementándolo a los monotributistas y también desarrollando política para sumar a 200 niños a la asignación por hijo que no estaban registrados. También el aumento del salario mínimo que se va a empezar a verificar ahora, el aumento de la asignación por hijo en septiembre y en octubre. el tema de la IVA cero para los alimentos es parte de la política que hemos tenido para desarrollar propuestas para que aquellos sectores que están sufriendo las consecuencias de la inflación que se da a partir de estas devaluaciones sea más evadero, sea un alivio. Pero también tenemos que decir que dentro de esta política social ha sido la gestión que más ha avanzado en la búsqueda de salidas a este problema central que tenemos desde el 2002, cuando la aprobación de la emergencia social luego se fue prorrogando y eso se hizo como política de Estado. Pasaron varios gobiernos, 18 años en la Argentina donde no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este gobierno con las obras que está haciendo, yendo fundamentalmente a desarrollar las obras de cloaca, de asfaltos en los barrios, de búsqueda de solución de los problemas estructurales de la pobreza, lo venía haciendo y lo hizo en los dos primeros años de gestión. Por lo tanto, hoy tenemos que ser sensibles a este planteo que hace la oposición y que de alguna manera corresponde dar tratamiento a este proyecto. Pero también tenemos que decir, señor Presidente, que es necesario empezar a pensar cómo salimos de esta situación, porque acá hubo emergencia social cuando la economía no crecía, pero también hubo emergencia social cuando la economía crecía a tasas chinas y la soja estaba a 600 dólares. Es decir, que tenemos que tener una política de Estado para ver cuál es la salida de la pobreza. ¿Por qué? Y porque es necesario llevar tranquilidad a la sociedad. Hoy la posibilidad de convulsiones sociales a partir de esta situación que está describiendo la oposición está planteada a la orden del día. Pero es necesario llamar a la reflexión, es necesario salir de la Argentina del conflicto y de la confrontación para encontrar un camino de la paz. Es necesario dialogar entre nosotros para encontrar ese camino que hoy la gente está necesitando. Por eso yo celebro esta convocatoria y también la posición de nuestro bloque para dar tratamiento a este proyecto. Pero sabemos, señor Presidente, que con esto no alcanza. Es necesario generar política para el crecimiento, es necesario tener tranquilidad para poder lograr inversiones que vengan a dar trabajo. Porque esta repetición de los ciclos de conflictos sociales que nos llevan a este planteo de leyes como esta, nos parece que se tiene que terminar. Algún día se tiene que terminar, porque la sociedad está harta del conflicto. La sociedad está harta de que tenga que venir a trabajar y no pueda llegar a tiempo. La sociedad está harta de que también permanentemente estemos pensando en cuándo va a terminar la estabilidad y va a empezar a resolver los problemas que tenemos como sociedad. Yo creo que este es un momento muy importante y es un momento de inflexión. Pero así como digo que es necesaria la paz, que es necesario el conflicto, no soy ingenuo que hay intereses contrapuestos. Y eso tiene que encontrar un marco de previsibilidad para la discusión. Pero la Argentina sale de esta situación recurrente de las crisis solamente a partir del consenso y la búsqueda de trabajo. Y voy a repetir algo que lo ha dicho siempre un dirigente sindical que no se lo puede acusar de que no ha luchado por la justicia social, que es el momo Venega. La Argentina sale de la decadencia trabajando. Por lo tanto, la convocatoria después de aprobar esta ley es que aquellos que están acampando, aquellos que están cortando calle, ojalá podamos lograr el consenso para que se vayan a su casa y puedan disfrutar con su familia esta sanción de esta ley que seguramente va a beneficiar a todos. La salida de la Argentina es trabajar, trabajar, trabajar. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.